siendo el alcance del mismo proyecto, los diferentes productos que vamos a construir o generar a lo largo del proyecto, así como también la definición o identificación de las tareas que debemos realizar a lo largo de dicho proyecto. Para esto será necesario también establecer cuáles son los recursos que necesitamos para poder ejecutar dicho proyecto. Además, se considera que debemos de identificar y analizar los posibles riesgos que se podrían presentar en el proyecto. Será necesario establecer antes del inicio, durante el propio ejecución del proyecto, el compromiso de cada uno de los interesados de manera explícita con el propio plan de proyecto, así como también con las diferentes actividades y los entregables definidos durante el propio enunciado del alcance del proyecto. Además, el desarrollo del plan de proyecto considera la definición de un cronograma que nos permitirá ejecutar el proyecto. Este cronograma deberá considerar el ciclo de vida definido para el propio proyecto. Bueno, en general, ya para resumir, este plan de proyecto nos permitirá establecer lo que vendría siendo la base para la ejecución y el control de cada una de las actividades definidas para el propio proyecto en conjunto con cada uno de los interesados. Pero, ojo, esto es muy importante, especialmente con el cliente. Cada uno de los interesados, mejor conocido como stakeholders en algunos modelos, deberán de estar comprometidos de manera explícita, como les acabo de mencionar, con dicho proyecto o con dicho plan de proyecto. Bueno, y nosotros en este webinar vamos a hablar acerca de buenas prácticas en gestión de proyectos. Pero, ¿cuál es la referencia o de dónde nos basamos para considerar que las prácticas que yo les voy a presentar en este webinar son consideradas como eso, como buenas prácticas para la gestión de proyectos de software? Espero que algunos de los que nos acompañan ahorita estén familiarizados con algunos de los modelos que estamos viendo aquí. Bueno, algunas de las prácticas que yo les voy a presentar y a explicar de manera general, si, consideran como referencia cada uno de estos modelos que estamos viendo. El modelo de procesos para la industria de software MoproSoft, si, el modelo de procesos, si, o el modelo de mejora de procesos para la industria de software de Brasil, que es MPSVR, CMMI, CMMI para desarrollo, la versión 1.3, que es nuestra última versión, y sobre todo la guía del PEMBOK, o la guía, si, de los fundamentos para la dirección del proyecto. Todos estos modelos y conjunto de mejores prácticas, si, pues definen eso, más que nada, buenas prácticas para gestionar de manera eficiente o de manera eficaz nuestros proyectos que llevamos a cabo dentro de la organización. Si, entonces, en este webinar, como no tenemos mucho tiempo, solamente les voy a identificar las que en lo personal considero son de las prácticas que todo administrador de proyecto debería tener en cuenta durante la definición de un plan de proyecto, la identificación de riesgos, el establecimiento del alcance, etc. Entonces, sin más que decir, para aquellos que duden un poco acerca de la credibilidad o la veracidad de estas prácticas que les voy a presentar, entonces, básicamente, estamos considerando como referencia estos modelos que estamos viendo ahorita. ¿Ok? Bueno, empecemos por la primera buena práctica. La primera buena práctica que debemos de considerar nosotros durante un proyecto si, ya sea que estemos jugando un papel como administradores de proyecto, líderes de proyecto o project manager, que para términos prácticos en este webinar será el mismo concepto para cada uno de nosotros. Entonces, todo administrador de proyecto, en conjunto con su equipo de trabajo, deberá de definir lo que vendría siendo el alcance de trabajo para el proyecto. Seguramente, también algunos de ustedes ya han visto en anteriores sesiones o en otros cursos, seminarios, talleres y demás, sí, ya hemos hablado acerca de la definición del alcance, pero créanme que la experiencia, en algunos proyectos, ya sea que he intervenido jugando algún papel como analista, diseñador, consultor o administrador de proyecto, uno de los motivos o una de las razones por las cuales fracasa todos los proyectos es que no tienen claramente definido qué es lo que se va a hacer y sobre todo, qué es lo que no se va a hacer a lo largo de este proyecto. Durante la definición del alcance del proyecto, deberemos definir todo el trabajo necesario para poder entregar un producto que satisfaga las necesidades, características y sobre todo las funciones especificadas para el propio proyecto. De modo que nosotros al final de este proyecto podamos concluirlo con éxito y podamos cumplir los objetivos establecidos desde el inicio para el propio proyecto. Bueno, el alcance más que nada va a ser nuestro punto de partida para la planificación del proyecto. Durante este alcance, como les acabo de comentar, debemos de establecer lo que está considerado para el proyecto y lo que no está incluido en el propio proyecto. Ahorita, por ejemplo, ustedes pueden ver acá en la parte final algunos ejemplos que vienen la definición de la visión del alcance, la descripción de tareas, la descripción de paquetes de trabajo e incluso la generación de lo que vendría siendo la estructura analítica del proyecto. En otras palabras, también es conocida como la estructura de desglose de trabajo o típicamente conocida como WVS por su término en inglés. La WVS, pues básicamente, es una de las representaciones gráficas que nos permitirán establecer el propio alcance del proyecto. Es una de las técnicas más utilizadas. Esta WVS, pues nos proporciona de manera general un esquema que nos permite identificar y organizar cada una de las unidades lógicas de trabajo a ser gestionadas. Estas unidades lógicas de trabajo en una WVS las vamos a conocer como paquetes de trabajo, que básicamente es el último nivel de la propia WVS. Para generar una WVS, pues lo podemos hacer desde cualquier procesador de texto o incluso utilizando una herramienta diseñada para este objetivo. Por ejemplo, una que en lo personal considero como de las mejores, sin hacer un comercial, es WVS Char Pro, tal vez algunos de los conocen y si no, entonces, si se las recomiendo ampliamente, se los repito, WVS Char Pro. Otra de las maneras para cumplir esta buena práctica de definir el alcance del trabajo, pues básicamente es mediante la implementación o la definición de un documento de visión o cualquier otro documento que, ojo, que nos permita establecer y definir de manera clara el alcance de trabajo para el propio proyecto. Para facilitarles más las cosas a ustedes, ya sea que estén llevando a cabo en estos momentos un proyecto o próximamente corre bajo su responsabilidad la gestión de un proyecto, bueno, desde aquí abajo, si ustedes le presionan, si le dan clic en las letras en color azul, básicamente contiene un impervínculo que les permitirá poder visualizar y poder descargar una copia de un documento, por ejemplo, en este caso, de un documento de visión de alcance o incluso un pequeño ejemplo de una WVS. Para quienes no estén familiarizados con esta WVS, también aquí nosotros estamos visualizando un ejemplo muy sencillo o muy gráfico de la propia WVS. También si lo miran muy pequeño, en la parte superior derecha encontrarán el botón de pantalla completa. Entonces, si gustan, le pueden dar clic para que se mire un poquito mejor. También recuerden que la grabación va a estar disponible. Si no alcanzaron a darle clic al impervínculo de estos documentos para que puedan descargarlos o visualizarlos, no se preocupen, al finalizar el curso, también Ana Karen les proporcionará a ustedes una liga para que puedan descargarlos o si no, también en la página de SG Campus les pondremos la liga para que puedan descargar cada uno de estos ejemplos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, este sería un ejemplo de la WVS. Si se fijan ustedes, pues nos permite de manera gráfica identificar cuáles son las fases que van a constituir desde a este proyecto, los diferentes entregables que vamos a generar en cada una de las fases. Sí, y finalmente el último nivel que va a constituir a la propia WVS o la estructura de desglose de trabajo, pues básicamente van a ser los propios paquetes de trabajo. Sí, esta es la primera mejor práctica que debemos de hacer. Si ustedes ya estuvieron abriendo el documento por ahí, por ahí encontrarán que este documento de definición del alcance, también en el PenBook se conoce como definir el enunciado del proyecto. Sí, desde ahí nosotros podemos establecer puntualmente qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quién va a intervenir, etc. ¿De acuerdo? Bueno, esta entonces vendría siendo nuestra primera mejor práctica que no debemos de olvidar en cualquier proyecto que vayamos a gestionar o en el proyecto que vayamos a intervenir. Si jugamos un rol involucrado en un proyecto, entonces, ojo, es importante decirle al propio administrador del proyecto que no se olvide de establecer el alcance del proyecto. Una buena práctica también es que durante la definición del alcance del proyecto, se considere la intervención de cada uno de los miembros del equipo de trabajo para poder establecer de manera clara qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? La segunda mejor práctica que vamos a estar analizando es la definición de un modelo y sobre todo las fases del ciclo de vida del proyecto. Como una de las características de todo proyecto que estoy abordando aquí de manera implícita, que ustedes ya están familiarizados con el término de qué es un proyecto y algunas características esenciales del propio proyecto. Bueno, muchas veces queremos abordar todos los proyectos de nuestra organización con el mismo proceso establecido por la propia empresa. Entonces, ojo, cada uno de los proyectos es distinto, cada uno de los proyectos tiene necesidades particulares, posiblemente es para diferentes usuarios, diferentes clientes, diferentes interesados, que tienen requerimientos distintos. Entonces, es un error que muchas veces cometemos querer utilizar el mismo modelo, el mismo proceso, el mismo modelo o el mismo ciclo de vida para cada uno de los proyectos que estamos gestionando. Entonces, yo te recomendaría que definas el ciclo de vida del proyecto específico para cada uno de los proyectos que tú vayas a realizar. Existen diferentes modelos de ciclo de vida. Ahorita vamos a analizar cuatro en particular de manera general y los vamos a explicar muy rápidamente. Para términos prácticos durante este webinar vamos a considerar cómo el ciclo de vida de un proyecto va a estar constituido por diferentes fases y actividades las cuales van a ser definidas de acuerdo al alcance de los requisitos, las estimaciones de los recursos, la naturaleza del propio proyecto como les mencionaba hace un momento y esto nos permitirá sobre todo poder gestionar de manera eficiente, de manera eficaz o en otras palabras tener un mejor control del propio proyecto. Cada uno de los ciclos de vida deberá definir un conjunto de fases. Estas fases nos permitirán generar productos necesarios para futuros desarrollos o futuras fases posteriores. La organización en fases definidos en un modelo de ciclo de vida o a través de un ciclo de vida permite planificar el proyecto y sobre todo nos permitirá establecer lo que vendrían siendo los hitos mejor conocidos como milestone y estos también nos permitirán tener un mejor control o poder realizar revisiones internas o revisiones externas del propio proyecto. Ahora, perdón, los modelos de ciclo de vida que nosotros podemos considerar pues básicamente podemos encontrar tres tipos o tres categorías principales. Básicamente tenemos los modelos secuenciales, los modelos en cascada y sobre todo los modelos incrementales o modelos evolutivos. Ahora, veamos cada uno de estos modelos que yo les acabo de comentar. El primer modelo en cascada pues básicamente es eso. Si ustedes se fijan nosotros tenemos cada una de las fases de manera secuencial y este modelo en cascada pues básicamente se caracteriza por un abordaje secuencial. Se caracteriza también porque se genera todo el sistema en una única entrega. Este modelo de ciclo de vida ya casi no es utilizado en particular pero fue de los primeros que fue definido y entonces también sigue siendo utilizado por algunas empresas. ¿Cuáles son algunos de los riesgos que podríamos encontrar en este modelo de ciclo de vida? Pues básicamente este modelo no nos permite comprender de manera adecuada los diferentes requerimientos para el proyecto. También debido a la gestión del cambio o a los cambios frecuentes por parte de tecnologías o de requerimientos pues este modelo de ciclo de vida no es el más apto para el proyecto tal vez. Este modelo de ciclo de vida pues básicamente tiene algunos principios básicos por ejemplo considera planear todo el proyecto o planificar el proyecto antes de poder iniciarlo antes de que nos podamos embarcar en el propio proyecto antes de eso hay que planificarlo. también se diseña todo el sistema antes de codificarlo una vez que hemos codificado una vez que hemos construido el sistema pues hasta el final de este es cuando lo estaríamos testeando o probando. También este modelo pues básicamente considera documentar los resultados de cada una de las actividades que lo conforman. El segundo modelo que estaríamos viendo básicamente es el modelo de ciclo de vida incremental perdón nada más hago un paréntesis de nuevo si ustedes se fijan aquí aparece un impervínculo si ustedes le dan clic aquí y utilizan por ejemplo Microsoft Project podrán descargar un calendario o un cronograma que les permitirá identificar cada una de las actividades y tareas utilizando ya sea un ciclo de vida encascada o un ciclo de vida incremental de este de momento el archivo que les incorporé como ejemplo pues está en Microsoft Project si alguno de ustedes utiliza algún otro programa no se preocupen ya que próximamente pues también una vez que esté disponible la grabación podrán descargarlo no solamente en formato de MS Project sino también en otros formatos para que ustedes lo puedan considerar y utilizar para sus propios proyectos entonces de nuevo no quiero decir que estos cronogramas o estos ejemplos te van a resolver la vida en tu proyecto sino que simplemente son eso ejemplos o sugerencias de cómo tú podrías establecer un cronograma o un calendario utilizando estos modelos de ciclo de vida como referencia el segundo modelo de ciclo de vida que es el modelo de ciclo de vida incremental tiene algunos diferentes beneficios significativos para nuestros proyectos pues básicamente nos permite por ejemplo comprender de manera adecuada algunos requerimientos el sistema que estaríamos construyendo estaría proporcionado mediante lo que vendrían siendo incrementos es de donde viene aquí el nombre del propio ciclo de vida también las versiones preliminarias del sistema estarían colocadas a disposición para su uso por parte de los usuarios y del propio cliente también este modelo de ciclo de vida no se salva y viene acompañado de diferentes riesgos por ejemplo los cambios sobrecantes en tecnologías o también en los requerimientos ya sean funcionales o no funcionales del sistema que estaríamos construyendo y también existe un compromiso limitado de los diferentes recursos a largo plazo esto por las diferentes fases que estarían conformando el propio modelo de ciclo de vida incremental ¿de acuerdo? bueno este vendría siendo nuestro segundo ejemplo de un modelo de ciclo de vida el que nosotros estaríamos considerando si el tercer modelo de ciclo de vida que estaremos revisando de manera general pues básicamente es el modelo de ciclo de vida o el modelo de desarrollo incremental ¿si? este modelo de desarrollo evolutivo está constituido por una serie de grandes versiones sucesivas o nos permiten crear diferentes versiones sucesivas del producto que estamos construyendo ¿de acuerdo? este modelo de ciclo de vida también tiene algunas características importantes por ejemplo los requerimientos son parcialmente definidos y posteriormente los estaríamos refinando algunos riesgos que encontramos por ejemplo este modelo de ciclo de vida pues implica un compromiso de los recursos limitados a lo largo del propio proyecto ¿si? en fin este es otro que podríamos estar utilizando el detalle para su información o quien quiera consultar más detalle de una referencia oficial lo podemos encontrar en la norma ISO 15271 ¿si? ahí encontramos de manera detallada o de manera explícita ¿si? cada uno de estos modelos de ciclo de vida un modelo de ciclo de vida que estaríamos considerando es el método ágil en este caso el que define la metodología ágil que es Scrum básicamente Scrum tiene un objetivo de poder obtener resultados rápidos y esto nos permite adaptarnos a los cambios en las necesidades de los clientes Scrum por ejemplo nos proporciona algunas características principales básicamente estaríamos mencionando dos características primero el desarrollo de software lo vamos a realizar mediante iteraciones incrementales y esto nos podrá entregar al cliente o en este caso al usuario final o al product owner los diferentes incrementos o los diferentes release que estaríamos nosotros desarrollando la segunda característica de Scrum es que básicamente se apoya a través de reuniones a lo largo del proyecto y esto nos permitirá poder estarnos comunicando internamente por parte del equipo de trabajo para hacer revisiones a lo largo de lo que vayamos construyendo Scrum como les comentaba hace un momento está basado en entregas parciales y que son priorizadas por parte del cliente entonces en función de las prioridades definidas nosotros estaríamos entregando diferentes incrementos de cada uno de los productos que vayamos construyendo para el cliente también Scrum está compuesto estaría constituido por tres pilares principales que básicamente son la transparencia la inspección y sobre todo la revisión en primera instancia la transparencia en Scrum se refiere a los aspectos del propio proceso que afectan los resultados esto la transparencia nos permitirá sobre todo tener una buena visión o que los productos que estaríamos generando los resultados que sean visibles para todos aquellos que administran dicho resultado por ejemplo en Scrum se utilizan lo que vendrían siendo las pizarras algunos mecanismos o técnicas colaborativas esto nos permitirá poder mejorar la comunicación por parte del equipo de proyecto adicionalmente durante la inspección pues básicamente utilizando lo que vendrían siendo las técnicas de reuniones cortas diarias nosotros estaríamos inspeccionando lo que vayamos construyendo para hacer modificaciones o cambios necesarios durante la revisión pues básicamente nos aseguramos que estamos dentro de los límites aceptables que lo que entregamos si es funcional y si es algo que el cliente nos había pedido con anticipación bueno básicamente no quiero entrar tanto en detalle en estos modelos de ciclo de vida si solamente lo estaríamos explicando para que ustedes tengan en cuenta que para un proyecto tienen al menos estos cuatro modelos de ciclo de vida dependiendo ojo de nuevo de las necesidades del proyecto de la descripción del propio proyecto sus objetivos el alcance las metas cuantitativas etcétera es en función de esto que nosotros estaríamos seleccionando el modelo de ciclo de vida que nos permita cumplir con los objetivos del propio proyecto bueno hasta ahí con la segunda mejor práctica la tercera mejor práctica que estaríamos analizando de manera general pues básicamente se refiere a la estimación del esfuerzo y el costo que nosotros vamos a considerar para la ejecución de las tareas y el desarrollo de los productos de trabajo la estimación de este esfuerzo y costo nosotros lo estaríamos desarrollando o lo deberíamos de desarrollar a través de lo que vendrían siendo datos históricos o referencias técnicas algunos ejemplos de esto por ejemplo nosotros estaríamos generando las estimaciones de costos del proyecto el plan de costos el cronograma para la planificación de las horas de trabajo entre otros básicamente las estimaciones de esfuerzo y costo estarían basadas en los resultados del análisis el análisis utilizando lo que vendrían siendo como les mencionaba modelos datos históricos aplicados al tamaño actividades y otros parámetros que utilizamos durante la planificación del propio proyecto es importante destacar que para el caso de los datos históricos nosotros podríamos considerar los datos de costo el esfuerzo por ejemplo los tiempos de proyecto que hemos considerado para proyectos anteriores y adicionalmente las estimaciones de esfuerzo y tiempo perdón las estimaciones de esfuerzo y costo pues típicamente estaríamos incluyendo considerando lo que vendría siendo el alcance los productos de trabajo las tareas estimadas para el propio proyecto los riesgos algunos cambios ya previstos sobre todo el ciclo de vida que es lo que acabamos de analizar un momento los viajes previstos el nivel de competencia del equipo de trabajo son algunas de las variables o algunos de los aspectos que nosotros deberíamos de considerar ¿de acuerdo? normalmente las estimaciones de alcance de productos de trabajo y de las tareas estimativas las tareas perdón estimadas estarían afectadas por los parámetros de productividad y de esto resultarían las estimativas de esfuerzo o estimaciones de esfuerzo y estimaciones de costo muchas veces por ejemplo para iniciar un proyecto si no tenemos mucha experiencia en estimar esfuerzo o en estimar costo incluso ahorita lo vamos a ver para lo que son la definición de tiempos o el establecimiento del cronograma pues estaríamos utilizando variables esenciales algo que nosotros consideramos útiles para nuestros proyectos y que durante la evaluación o el control del propio proyecto pues nos pudieran arrojar datos o información que nos permita poder analizarlos ¿de acuerdo? bueno hasta aquí con esta buena práctica es algo que nosotros deberíamos de considerar una vez que hemos terminado el proyecto nosotros deberíamos de documentar datos históricos lecciones aprendidas qué es lo que sí nos funcionó qué es lo que no nos funcionó en este proyecto algunas referencias técnicas por ejemplo aquí consultar con personas dentro de la propia organización que tienen más experiencia tal vez con nuestro consultor o algún asesor externo que nos pudiera dar alguna información adicional acerca del proyecto que nosotros estaríamos gestionando para base de datos históricos nosotros podríamos empezar desde lo que vendría siendo una hoja de cálculo sí por ahí nada más si alguien me podría recordar o igual espero que no se me olvide les estaría subiendo próximamente también en la plataforma de SG Campus un ejemplo de una base de datos de proyectos que nos podrían servir como históricos para alguno de los proyectos que nosotros estaríamos trabajando ok la siguiente buena práctica de este no sé cuánto tiempo bueno llevamos media hora entonces espero que sí alcancemos a analizar las que tenía consideradas para el webinar es por eso que me voy un poco más rápido la siguiente buena práctica pues básicamente considera el establecer o el definir el presupuesto y sobre todo el cronograma del proyecto sí esto nos permitirán definir los diferentes hitos y los puntos de control para el proyecto sí recordemos que un hiton vendría siendo lo equivalente a un milestone y los puntos de control pues no lo debemos de confundir nosotros con el seguimiento diario o con el acompañamiento que son cosas distintas ahorita lo vamos a analizar un poco más a detalle ¿de acuerdo? básicamente aquí pues nosotros tendríamos que generar un cronograma sí y dentro de este cronograma debemos de establecer cada una de las actividades fases o tareas a realizarse en el proyecto ojo un error típico es que se confunde el cronograma o el calendario con el plan del proyecto no es así el cronograma podría ser uno de los elementos que constituya el plan de proyecto pero ojo el cronograma no es perdón el plan de proyecto bueno para definir estas dependencias entre las tareas pues básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar algunos métodos apropiados por ejemplo el método más utilizado es el uso del análisis del camino crítico o mejor conocido como ruta crítica también tendríamos que establecer el cronograma de actividades con fechas de inicio duración y término para cada una de las tareas y actividades los recursos requeridos son reflejados en los costos establecidos o estimados para el propio proyecto adicionalmente una manera para definir el cronograma y el calendario del proyecto es apoyándonos en lo que vendría siendo nuestra WVS que es la que hemos comentado anteriormente así como también en las estimaciones de esfuerzo y sobre todo de costo aquí nosotros tenemos de considerar las dependencias entre las tareas y sobre todo los hitos y los diferentes puntos de control que vayamos generando para el proyecto ¿de acuerdo? básicamente también el presupuesto del proyecto lo vamos a establecer mediante nuestro cronograma y las estimaciones de costo aquí también nos estaríamos basando para establecer un presupuesto no solamente en nuestra experiencia sino también en nuestra base de datos históricos o en datos de proyectos anteriores es un error por ejemplo no documentar tiempos o lecciones aprendidas que nos podrían ser de utilidad para futuros proyectos aquí por ejemplo ustedes encontrarán en la lista de ejemplos o uno de los productos que nosotros estaríamos generando al final de esta buena práctica un checklist del cronograma de proyecto aquí también encontrarán alguna serie de preguntas que ustedes deberían de tener en cuenta durante la generación del propio programa ¿sí? entonces viene un ejemplo viene este checklist lo podrían utilizar también en sus proyectos no significa que les va a servir a todos los que estamos ahorita ¿por qué? porque cada una de sus empresas cada uno de sus proyectos o incluso ustedes como administradores de proyectos pues tienen diferentes necesidades específicas es un checklist de cronograma de proyecto básico pero ustedes podrían complementarlo dependiendo de sus necesidades puntuales o específicas bueno hasta aquí con esta buena práctica la otra que estaríamos analizando o que nosotros deberíamos de tener en cuenta básicamente tiene que ver con la identificación y sobre todo la documentación de los riesgos del proyecto muchas veces lo que se hace para la gestión de proyectos es gestionar proyectos en función de riesgos durante la identificación de riesgos y sobre todo la documentación de estos nosotros debemos de determinar cuál es la probabilidad de que ocurra cada uno de los riesgos potenciales que hemos identificado cuál es la prioridad que le vamos a dar a cada uno de estos riesgos y sobre todo el impacto que podría ocasionar cada uno de estos riesgos en el propio proyecto nosotros podríamos considerar diferentes clasificaciones diferentes tipos de riesgos y diferentes técnicas por aquí también para que lo tengan en cuenta les estoy anexando o les pongo a su disposición un plan de manejo de riesgos que es muy sencillo que ustedes podrían aplicar para su proyecto en el cual pues ustedes podrán identificar el riesgo describir el riesgo para cada uno de riesgos evaluar su probabilidad de impacto probabilidad de ocurrencia etcétera así como también podrían establecer diferentes planes tanto el plan de contención como el plan de contingencia teniendo en cuenta que el plan de contención sería nuestro plan preventivo y el plan de contingencia nuestro plan correctivo entonces analícelo por ahí vienen tres hojas tres libros que les podrán ser de utilidad para que puedan generarlo o utilizarlo durante sus diferentes proyectos bueno como les decía esta mejor práctica considera tres pasos identificar el riesgo analizar el propio riesgo y sobre todo priorizar cada uno de los riesgos como les comentaba para facilitar la identificación de los riesgos pues básicamente lo más interesante lo más común es elaborar pues una lista de riesgos comunes esta lista de riesgo pues va a ser examinada por lo que vendría siendo el gerente del proyecto o el equipo del proyecto y esto nos permitirá en el analizarlo entre todo el equipo de proyecto pues identificar cuáles de estos riesgos podrían ser los potenciales riesgos que podrían presentarse para este proyecto el análisis de la probabilidad perdón el análisis de probabilidad en caso de presentarse y también el análisis de la gravedad de los problemas subsecuentes pues podría ayudar a definir cuál es la prioridad que le vamos a asignar perdón a cada uno de los riesgos aquí nosotros podríamos hacer lo que vendría siendo un análisis cualitativo que es eso que les mencionaba o un análisis cuantitativo también para eso pues ya tendríamos nosotros que utilizar un plan de gestión de riesgos un poco más más complejo pero de entrada con este por ejemplo que les estoy les estoy proporcionando les estoy presentando de ejemplo pues básicamente es muy sencillo para empezar entonces es algo muy recomendado si no lo haces en tu proyecto pues entonces podrías empezar como algo como esto vienen diferentes columnas por ejemplo en qué repercute el riesgo o un plan de contención o un plan de contingencia tal vez a ti de manera de entrada tal vez te sirve solamente el plan de contingencia no te preocupes o no se no se complique en la vida en definir n riesgos durante la planificación no es así conforme vayan identificando este plan es un plan dinámico no es un plan estático entonces conforme vayan identificando riesgos por parte del equipo de trabajo tú como administrador de proyecto entonces o si eres estás jugando un papel como como involucrado en el proyecto pues entonces cuando identifiques un riesgo ya sea que si tú tienes acceso al plan de manejo de riesgos pues podrías registrarlo tú por tu cuenta o entonces avisarle al propio administrador de proyecto para que lo pueda registrar ¿de acuerdo? por aquí estoy viendo que me están poniendo algunas preguntas no se preocupen de igual forma conforme vayamos avanzando o de igual forma al finalizar en la parte final del propio webinar estaremos dando respuesta a cada una de las preguntas ok perdón ok espero que que si les sea de utilidad pues básicamente también como les decía una plantilla o un template de riesgos como el que yo les esté presente hace un momento pues nos permitirá identificar el riesgo describirlo establecer la probabilidad de impacto y sobre todo las prioridades en su tratamiento ok bueno esa es una buena práctica tal vez ya lo haces en tu proyecto ya se hace en tu organización tal vez se hace no de una manera formal entonces si no lo haces si lo haces de manera informal entonces te recomiendo que ya lo empieces a hacer un poco más formal y si no tienes nada como referencia pues podrías empezar por esto el utilizar una plantilla o un ejemplo similar al que te estoy presentando bueno segunda buena práctica el planificar los recursos humanos para el proyecto ojo si identificamos que necesitamos personal para el proyecto pero no tenemos en cuenta cuál es el perfil requerido y sobre todo cuáles son los conocimientos que estas personas requieren para el propio proyecto entonces si no lo hemos planificado si no lo hemos definido dentro del propio plan de proyecto si lo más seguro es que el proyecto tenga problemas durante su ejecución durante la planificación de los recursos pues básicamente se espera que determinemos las diferentes funciones que va a llevar a cabo cada uno de los miembros involucrados en el proyecto cuáles van a ser las responsabilidades de cada una de las personas y sobre todo cuáles van a ser las relaciones jerárquicas en el proyecto quién responde a quién quién informa a quién quién es el que asigna las tareas quién supervisa quién da seguimiento quién delega etcétera entonces eso lo tenemos que identificar durante la planificación de los recursos humanos las funciones del proyecto pueden ser atribuidas sobre todo a las personas o a los grupos del proyecto o a los equipos de proyecto esas personas o grupos no solamente pueden ser internos sino también pueden ser externos a la propia organización ¿de acuerdo? eso hay que tenerlo en cuenta esto último se llama lo que vendría siendo la subcontratación o outsourcing dependiendo de las necesidades de la propia organización o del proyecto ahorita lo vamos a analizar tal vez por ejemplo si hay un riesgo de que una persona vaya a renunciar al proyecto entonces no solamente hay que identificar la necesidad del nuevo personal sino también hay que registrarlo en el plan de manejo de riesgos como lo habíamos mencionado a su momento por ejemplo como les comentaba también en esta planificación de recursos pues básicamente estaríamos incluyendo información por ejemplo de cómo y cuándo el recurso será involucrado en el proyecto algunos criterios que nosotros deberíamos de considerar para la liberación de cada uno de los miembros del proyecto si ya se terminó el proyecto y si nosotros optimizamos recursos en la organización cuáles son los criterios que debemos de considerar para poder liberar a cada uno de los miembros de este proyecto y que sean asignados a otro proyecto durante la planificación también debemos de considerar cuál es la competencia necesaria para la ejecución de cada una de las actividades por parte de los miembros del equipo de trabajo si podríamos nosotros establecer un mapa de competencias del equipo y sobre todo identificar las necesidades de entrenamiento esto es muy importante desde la planificación de los recursos humanos cuál es la capacitación o la formación que debería de tener cada uno de los miembros del equipo o si requiere de algún entrenamiento que puede ser formal o informal o hay diferentes modalidades que ahorita vamos a analizarlo por ejemplo durante las acciones de entrenamiento pues podemos considerar lo que vendría siendo el mentoring o la supervisión de trabajo por ejemplo podemos dar una capacitación en aula una capacitación virtual o a través del trabajo en equipo lecturas algunos consejos y sobre todo algunas orientaciones que muchas veces no se hace a lo largo del proyecto son algunos de los aspectos que nosotros podríamos tener en cuenta pues para dar entrenamiento ya sea formal o informal a los miembros del equipo de trabajo y esto nos permitirá pues asegurarnos de que cada uno de los miembros o cada una de las personas que conforman el equipo pues si tienen los conocimientos y las habilidades necesarias para cumplir el rol o las actividades que se les asignarán durante el propio proyecto el resultado de esta buena práctica bueno básicamente estaríamos buscando dos puntos primero como les mencionaba la planificación previa de las necesidades del personal en relación a su competencia repito la planificación previa de las necesidades del personal en relación a su competencia y a qué nos referimos con esto pues básicamente está relacionado con el conocimiento las habilidades las actitudes y sobre todo la experiencia que debería tener cada uno de los miembros del equipo de trabajo esto nos permitirá asegurarnos de nuevo que cada una de las personas pues si cumplen las actividades y los roles que se les asignan a lo largo del proyecto segundo la asignación de los recursos humanos al proyecto de acuerdo a nuestra planificación es decir no solamente definimos qué es lo que necesitábamos cómo cuándo quién lo necesitaba sino que también requerimos esas necesidades de entrenamiento o de formación o ese personal o ese rol ese miembro del equipo de trabajo con los conocimientos y las habilidades necesarias para poder llevar a cabo cierta actividad en el propio proyecto tal vez nos sale mejor subcontratar a una persona que ya tiene tanto la experiencia las habilidades y los conocimientos necesarios para cumplir solamente una actividad específica en el proyecto que contratar a una persona con poca experiencia o conocimientos en lo que se estaría realizando en el propio proyecto básicamente son los dos puntos que nosotros deberíamos de tener en cuenta a lo largo o al finalizar esta buena práctica en nuestro proyecto de software algunos de los ejemplos o productos de trabajo típicos que estaríamos generando durante esta buena práctica pues básicamente es la identificación de un inventario de habilidades necesarias algunos planes de personal o de nuevas contrataciones ojo los planes de formación que muchas veces no se hace en la empresa bueno ni siquiera se da un entrenamiento ya sea formal o informal también para finalizar lo que vendría siendo un plan de recursos humanos también les estaría subiendo un ejemplo una plantilla para que ustedes lo analicen ya que este es uno de los aspectos muy importante a lo largo de cualquier gestión de proyectos bueno de hecho todos son importantes pero este si tiene su aspecto crítico a lo largo del proyecto vamos con la siguiente buena práctica esta siguiente buena práctica pues se refiere a la planificación de los recursos y sobre todo a la definición del entorno de trabajo que es necesario para poder llevar a cabo las actividades del proyecto hace un momento hablábamos de recurso humano capacitación entrenamiento formación acá nos vamos a referir a lo que vendría siendo los recursos materiales o la infraestructura y sobre todo el entorno de trabajo necesario para poder llevar a cabo de manera exitosa el proyecto muchas veces cuántos de ustedes no se han presentado un proyecto en el cual no tienen el equipo necesario para poder llevar a cabo las actividades de programación por ejemplo tener un servidor de pruebas un servidor en ambiente de operación o que considera esas características etcétera bueno entonces eso es algo que nosotros deberíamos de considerar durante la planificación del propio proyecto esta buena práctica de definir los recursos y el entorno de trabajo pues básicamente se refiere a la necesidad de planificar pero sobre todo planificar con base en la estructura de desglose de trabajo o con base en la WVS o sobre todo si no tenemos una EDT o una WVS pues podemos utilizar alguna estructura equivalente esta planificación se va a hacer con base en esta WVS con base en las tareas con base en los recursos previstos y sobre todo los entornos necesarios para poder llevar a cabo el proyecto vamos a considerar como entornos necesarios refiriéndonos a los equipamientos la infraestructura los servicios los componentes algunos viajes que puedan presentarse para el propio proyecto y por qué no los requisitos del propio proceso que estaríamos utilizando para llevar a cabo el proyecto ojo todos los recursos necesarios para el proyecto deben de estar planificados de manera explícita esto es muy importante incluso si estos recursos existen o si están disponibles dentro de la propia organización o si los propios recursos serán compartidos con otros proyectos todos estos elementos que les acabo de mencionar hace un momento deberán estar registrados de manera explícita en el propio plan de proyecto esta es la infraestructura la tecnología las herramientas o los recursos que necesitamos para poder llevar a cabo el proyecto esto por ejemplo nosotros una buena práctica que común utilizamos comúnmente utilizamos en MoproSoft es la definición del PAC o el plan de adquisiciones y capacitación para el plan de proyecto o para el proyecto que estaríamos realizando en caso de que no exista para tu proyecto la necesidad de adquirir un recurso para el propio proyecto pues ojo debes de registrar este que debes de registrar de manera explícita que tú examinaste esta cuestión y para que no se vaya es que se me pasó no lo definí etcétera entonces debemos de registrar este hecho de que examinamos esta cuestión de que no necesitamos ningún recurso para el proyecto y esto podría quedar registrado no sé tal vez en un correo perdón en una minuta en un acta de reunión no sé dependiendo de las necesidades de tu proyecto pero debe de quedar de manera explícita ¿no? ¿sí? ¿por qué es importante esta práctica? bueno básicamente el planificar los recursos y el entorno de trabajo pues básicamente se necesitan porque son necesarios para poder definir el presupuesto y sobre todo para poder planificar la adquisición ya sea de los recursos y del entorno de trabajo ¿no? como les mencionaba pues esto es lo que nosotros debemos de considerar para el proyecto tal vez no se tiene y si ya se hace en tu organización de manera informal pues tal vez lo podrías considerar de manera más formal para tu proyecto ahorita lo vamos a ver que de hecho estaría permíteme en un segundo voy a tomar agua sí ya me está ahogando perdón entonces la siguiente práctica está relacionada con todo lo que habíamos visto anterior el establecimiento de un plan general para la ejecución del proyecto este plan general estaría conformado por diferentes planes hola ¿me escuchan? hubo un pequeño problema ya lo estamos solucionando hola hola si si me escuchan perdón es que estaba un poco lejos el agua ah no es cierto no es cierto es que se me desconectó aquí se me cerró el complemento de la Adobe Connect pero bueno ya estamos aquí de regreso aquí tenía el agua enseguida no crean que me fui ok bueno continuando con la sesión rápidamente como les comentaba el definir esta buena práctica considera el establecimiento de un plan general para la ejecución del proyecto este plan general va a estar conformado por pequeños planes o planes más chicos por así decirlo si muchas veces tenemos un solo plan de proyecto donde tenemos por ahí el plan de gestión de configuración el plan de recursos humanos el plan de costos el presupuesto del proyecto el cronograma etcétera integrado por diferentes elementos o diferentes aspectos o diferentes planes a su vez por aquí también pongo a su disposición un plan muy pequeño o que les podría ser útil para sus proyectos de software también en este plan podrán encontrar los tres ciclos los tres modelos de ciclo de vida que les estaba comentando su modelo el modelo en cascada el iterativo o el incremental o el evolutivo también aquí ustedes podrán seleccionar dependiendo de las necesidades de su proyecto y podrán establecer dentro del propio plan de proyecto el ciclo de vida que estarían utilizando entonces les estaría les estaría pidiendo que lo revisen un poco más a detalle una vez que hemos finalizado el webinar y pues por ahí si necesitan algo en específico alguna duda en específica pues podemos analizarlo un poco más adelante ya sea a través de correo electrónico o para que las otras personas que estén interesadas en este tema también pues lo podemos estar analizando vía twitter entonces aquí nosotros estaríamos considerando la integración del plan de proyecto pues básicamente el plan de proyecto pues lo estaríamos conformando por lo que vendría siendo el cronograma que considera las diferentes actividades previstas para el proyecto un plan de costo el cual está derivado del costo por ejemplo del costo de cada uno de los individuos del proyecto el costo del personal por así decirlo el plan de recursos humanos también sobre todo como lo habíamos comentado hace un momento el plan de entrenamiento el cual estaría derivado de las actividades a realizar o de las actividades realizadas durante el proyecto las habilidades y la competencia de cada uno de los colaboradores dependiendo del plan de recursos humanos que definimos previamente ok esto vendría siendo la siguiente buena práctica el establecimiento la integración de los diferentes planes son un plan general para la ejecución del proyecto los planes específicos que tú vas a generar en el proyecto van a depender de las necesidades de tu proyecto del cliente de la organización o del producto que vayas a construir no necesariamente tienes que generar por ejemplo todos los planes habidos y por haber que están definidos en el penbook solamente aquellos que tú necesitan cada uno de esos planes específicos es cierto tienen un aspecto o un propósito o un objetivo muy específico y particular dentro del proyecto pero no es obligación o no hay una necesidad muy específica en el que tú generes todos estos planes detallados para cada uno de los proyectos que estés gestionando ok bueno la siguiente buena práctica pues básicamente es la revisión del plan de proyecto o la revisión de los diferentes planes con cada uno de los interesados dentro del proyecto aquí nosotros tendríamos que mantener el compromiso de los involucrados o el compromiso de los interesados mejor conocidos como stakeholders con el propio plan de proyecto o el proyecto en específico aquí nosotros debemos de tener de manera explícita el propio compromiso nosotros debemos de generar minutas o actas de reunión de cada una de las reuniones que hemos realizado internamente o con los clientes o con los usuarios esto pues para establecer que ellos están de acuerdo con el plan de proyecto que hemos definido antes de iniciar de acuerdo bueno también se nos está acabando el tiempo creo que nos estamos quedando un poco cortos si gustan de momento al parecer no nos va a alcanzar para poder revisar todas las buenas prácticas me alargo un poco sí entonces si les parece de momento vamos vamos analizando lo que vendrían siendo algunas preguntas y respuestas Ana Karen no sé si de momento antes de terminar podríamos apoyarnos ok a ver nada más voy a analizar aquí las preguntas y respuestas permítanme un segundo si si me están hola hola si me están escuchando bien perdón ok perfecto al parecer ahorita que me desconecté se desaparecieron algunas preguntas ah bueno aquí ya las estoy observando sí a ver Emanuel por ejemplo nos comenta que era un Scrum y un Kanban pues básicamente el ciclo de vida que nosotros estábamos analizando la metodología Agile era Scrum tienen aspectos muy similares y Kanban podría estar utilizado para sus proyectos pero nosotros en particular el que analizamos de manera rápida es el de Scrum en esta sesión en este webinar Víctor nos comenta a ver que tan sano es mezclar las metodologías de desarrollo Scrum con Steam Programming completamente sano Víctor puedes hacerlo es lo recomendable recordemos que las metodologías son compatibles cada una de ellas tiene un propósito o un objetivo específico pero no hay ningún problema por ejemplo ahorita hay bastantes casos en los cuales se ha combinado Scrum con CMMI por ejemplo o Stream Programming con CMMI o implementaciones de MPS utilizando metodologías Agiles entonces es muy sano no hay ningún problema ojo siempre y cuando tengas los conocimientos o la experiencia para poder hacerlo si no tienes conocimiento o experiencia al poder implementar estas metodologías Agiles con algún otro modelo o poder hacer un híbrido dependiendo de las necesidades de tu proyecto pues entonces podría en lugar de ser exitoso el proyecto pues podrías tener otra complicación porque tal vez la metodología en sí se va a convertir en un riesgo para el propio proyecto entonces yo te recomendaría ejecutar algunos pilotos una vez que has adquirido alguna experiencia en los proyectos que llevas al día al día en tu organización pues podría ser un poco más sano combinar este tipo de metodologías Agiles a ver desde Arturo Velázquez ¿qué diferencia hay entre PMO PMI Scrum Master y cuál de estas conviene obtener una certificación? de hecho si me permiten un segundo para contestar rápidamente tu pregunta es uno de los aspectos que queríamos analizar en este webinar y me gustaría comentarlo rápidamente Arturo actualmente existen diferentes certificaciones relacionadas con gestión de proyectos las más importantes o las más reconocidas pues básicamente son las del PMI existen diferentes habidas y por haber para diferentes necesidades por ejemplo tenemos para los que juegan un papel como miembro de un equipo de proyecto que son los de SAPM para los líderes de proyecto los project manager que vendría siendo la certificación en PMP esta última certificación como PMP pues básicamente es la más reconocida la más demandada en cualquier industria relacionada con la gestión de proyectos entonces de entrada pues si yo si me preguntarías cuál es la más recomendable cuál es la más que más te conviene pues tendríamos que analizar diferentes aspectos por ejemplo desde en qué industria trabajas si trabajas en TI cuál es la que más te convendría si en tu empresa es de desarrollo de software si está relacionada con TI si implementan metodologías ágiles pues entonces si implementan metodologías ágiles lo más sano o recomendable es buscarla de Scrum Master también es muy demandada ahorita están tomando mucho poder lo que vendrían siendo las certificaciones en metodologías ágiles y te recomendaría eso solamente que este sea tu caso otra certificación que tal vez no conocen mucho acá en México pero que sí es muy requerida en algunos países como en Estados Unidos por ejemplo es la certificación de Contia Project Plus es una certificación no muy difícil de obtener si está abriendo mucho mercado pero bueno aquí pongo a su disposición las diferentes ligas para que ustedes puedan entrar y analizarlas un poco más detalladas entonces Arturo si te parece también podríamos escribirnos vía Twitter para analizar más a detalle tu pregunta José Carlos Hernández ok bueno nos comentaba el profesor que no contestábamos las preguntas ya lo estamos haciendo ok que pongamos atención ok por acá José Carlos también nos pregunta que lo disculpemos si de este si quiere por ejemplo aquí Montserrat nos comenta como como combinar Scrum y Kanban bueno hay diferentes maneras de hacerlo si gustan también uno de los próximos webinars que estaríamos haciendo es acerca de metodologías ágiles de hecho es gestión de proyectos utilizando metodologías ágiles si les si les parece bien Montser te parece también esto pregunta lo podemos tratar ya sea por correo y también vía Twitter para poder responderte un poco más a detalle porque si no nos estaríamos llevando a otra hora más aquí no no te me desesperes Montser los próximos webinars que estaríamos acercando y también un curso pues estaría relacionado con gestión de proyectos utilizando metodologías ágiles y ahí estaremos tratando Scrum Kanban entre otras metodologías ágiles más requeridas Emanuel ¿para qué se utiliza el checklist de cronograma o para qué se puede utilizar? Bueno básicamente como su nombre lo dice Emanuel el checklist pues sirve para eso es una lista de comprobación que nos permitirá asegurarnos que el cronograma si refleja las características o los atributos que nosotros esperamos por ejemplo el cronograma ya contiene la definición de las actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto la respuesta sí o no dependiendo de si lo tiene o no lo tiene pues nosotros escribimos sí o no algunos comentarios si no lo tiene pues entonces hacemos las acciones correctivas necesarias sí y así y así nosotros podemos ir enlistando diferentes aspectos que debemos de considerar no a ver otra pregunta antes ya para terminar bueno de hecho tuvimos bastante participación si les parece también no voy a alcanzar a responderles ahorita porque ya se me acabó el tiempo pero Ana Karen me va a proporcionar las preguntas que todos enlistaron aquí una disculpa por no poderles responder a todos sé que todos tienen dudas o preguntas si les parece bien les paso mi twitter es arroba lorenzo guión bajo quila para que me puedan escribir cualquier cosa pues estamos en comunicación por ahí y también pues para dar respuesta o una respuesta más adecuada a cada una de sus preguntas y dudas también próximamente vamos a tener un curso en gestión de proyectos de software en el cual nosotros estaríamos analizando un poco más a detalle de hecho estaríamos analizando diferentes métodos técnicas herramientas que nos permitirán gestionar de manera eficiente cada uno de nuestros proyectos estaremos analizando herramientas propietarias herramientas de libres que les podrían ser de utilidad aquí yo les estaría proporcionando todo el material necesario para que ustedes puedan llevar a cabo sus proyectos también estaríamos utilizando como referencia o como caso de estudio un proyecto que estén llevando a cabo en su empresa entonces no solamente sería capacitación o formación sino que también les podría ayudarles a resolver algunas problemáticas dudas inquietudes o un poco de consultoría específica para sus proyectos que están llevando a cabo el día al día perdón si quieren conocer un poco más al respecto aquí está la información del curso de gestión de proyectos de software que estaremos dando el próximo 24 de septiembre básicamente son 5 sesiones de 2 horas cada sesión en un horario de 7 a 9 de la noche las sesiones al igual que ahorita pues van a ser completamente en vivo van a ser 10 horas de capacitación en vivo y van a ser 10 horas de capacitación offline donde yo les dejaré algunas tareas y ustedes van a responder dichas tareas me las envían las estamos revisando y así sucesivamente como vieron ustedes por ahí les proporcioné algunos ejemplos o algunas plantillas que les podrían ser de utilidad también en el propio curso de gestión de proyecto pues estaré poniendo a su disposición diferentes plantillas ejemplos prácticos o ejemplos reales que les podrían ser de utilidad para sus proyectos de software entonces sin más por el momento también perdón antes de terminar la sesión y antes de cederle la voz a Ana Karen para las personas que nos están acompañando pues quisiera ofrecerles para cada uno de ustedes o quienes estén interesados en el curso de gestión de proyectos de software pues un cupón de descuento perdón Ana Karen no sé si nos podrías hacer el favor de ponernos la liga del cupón de descuento si esto pues básicamente para agradecerle su participación también para todos aquellos que estén interesados en participar en el curso por favor y quieren aprovechar el descuento desde les pido que puedan pasar la liga y que puedan pasar la liga y pues básicamente pues va a estar muy muy interesante el curso de gestión de proyectos estaremos analizando estaremos analizando no solamente estas buenas prácticas sino lo que se recomienda para a través de los diferentes modelos que hemos visto ahorita CMMI PEMBOOK MPS y también MoproSoft también si alguno de ustedes estaría interesado en obtener alguna certificación pues el propio curso te podría servir como formación adicional para tu certificación en gestión de proyectos en particular una de las certificaciones específicas que en las cuales estaría orientada es para la certificación de Contía Project Plus aquellos que estarían interesados bueno por el momento sería todo no más que agradecerles por su participación llegamos a 84 participantes 85 en algún momento muchas gracias a todos por haberme acompañado espero haberles resuelto algunas dudas preguntas si también no se preocupen la presentación la grabación las plantillas todo estará disponible en SG Campus bueno pues muchas gracias gracias a todos Ana Karen si te cedo la palabra muchas gracias a todos y buenas tardes y nos vemos en el próximo webinar también a aquellos que me quieran acompañar en el curso ahí nos vemos en el curso de gestión de proyectos gracias a todos gracias a ti Lorenzo muchas gracias a todos por participar ya les compartí las ligas del curso de gestión de proyectos este va a iniciar el 24 y si quieren pedir el descuento únicamente me tienen que escribir a mí para ubicarlos y aplicarles el descuento el curso va a ser igual de práctico que este webinar va a ser a través de esta herramienta son cinco sesiones en total de dos horas y esperamos contar con su presencia en nuestros próximos webinars les comparto la liga de registro para el curso el curso son los días lunes y miércoles de siete a nueve de la noche esos son los horarios de las sesiones en vivo muy parecidas a esta y aparte van a tener acceso a unas páginas dentro del portal de SG Campus donde van a encontrar las sesiones grabadas por si en alguna ocasión no llegan a entrar a alguna sesión la puedan consultar posteriormente y hacerle sus preguntas a Lorenzo directamente vía correo electrónico gracias Gracias. 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 Gracias.